Bien, en este ejercicio vamos a calcular la potencia de 1 más i elevado a 10. Es un ejercicio de cálculo con números complejos, donde la base de la potencia es 1 más i y el exponente es un número entero. Lo primero que vamos a hacer es expresar la base de la potencia de acuerdo con la forma de Euler. De un número complejo. Bueno, entonces 1 más i tiene como módulo, vamos a llamarle r al módulo, pues 1 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es 1 elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Esto es raíz de 2. Y el argumento, vamos a llamarle z, a 1 más i, y el argumento de z, el ángulo polar, es el arcotangente de la parte imaginaria, que es 1, dividido entre la parte real. Bien, esta es la parte imaginaria, vendría a ser este 1, y este 1 es la parte real. Así que esto es el arcotangente de 1. Bien, entonces, representando este número complejo en el plano complejo, aquí se pone la parte real y aquí la imaginaria, pues resulta que está en el primer cuadrante. Este es el número complejo, y este es el afijo del número complejo. Esta es la parte, perdón, esta es la parte imaginaria, y esta es la parte real. Bueno, el ángulo polar, que es el argumento de z, se ve claro que está entre 0 grados y 90 grados. Es el arcotangente de 1, que es pi cuartos. 45 grados. Sabemos, pues, el ángulo polar y sabemos el módulo de z, que es la base de la potencia. Bueno, entonces, z, de acuerdo con la forma de Euler, de expresarlo, es r por e elevado a i por z. Z es el ángulo polar, el argumento de z. Escribo z en lugar de argumento de z porque es por comodidad. Así que, forma de Euler. Así que, entonces, z, es decir, 1 más i, z, es decir, 1 más i, es la raíz de 2 por e elevado a pi cuartos. Bueno, ya tenemos una cosa importante porque esto es lo mismo que esto otro. Voy a cambiar de página. Ahora vamos a elevar a la potencia. Es decir, 1 más i elevado a 10 será igual a raíz de 2 por e elevado a i, la unidad imaginaria, por pi cuartos, y todo esto va elevado a 10. Así que, bueno, podemos expresar 2 como 2 elevado a 1 medio, y así nos queda que 2 elevado a 1 medio elevado todo esto a la 10, y pi cuartos elevado a 10, nos queda que es igual a 2 elevado a 1 medio elevado a 10, por e elevado a i por pi cuartos elevado a 10, y a por las propiedades de la potenciación, pues es pi partido por 4 y por 10. Lo mismo esto, es 10 por 1 medio, es 5. Así que, y 10 cuartos, 10 cuartos es 5 medios. 5 medios de pi. Y esto es 5. 2 elevado a 5, por e elevado a i, por 5 medios de pi. Podríamos dejarlo así, o bien volver a pasar a la forma binómica del número complejo. Si lo desarrollamos, para acabarlo ya poniéndolo otra vez en forma binómica, pues eso es 32, 2 elevado a 5, por, según la fórmula de Euler, esto es el coseno de pi, 5 medios de pi, más i, por el seno de 5 medios de pi. Bueno, esto vamos a calcular 5 medios de pi. A ver si podemos hacerlo así en la calculadora. 5 medios de pi es igual a 2 pi más pi más pi medios. Efectivamente, 2 pi, son 4 pi partido por 2, más pi medios, 5 medios de pi. Así que, el coseno de 5 medios de pi es igual al coseno de 2 pi más pi medios. Claro, 2 pi es lo mismo que una vuelta, es una vuelta entera, y el coseno, el coseno de 2 pi más pi medios es por tanto igual al coseno de pi medios que es 0. O sea que esto es 0. Y el seno de 5 medios de pi es igual al seno de 2 pi, naturalmente, más pi medios, que es seno por el coseno, es el seno de pi medios. Y el seno de pi medios es 1. Así que esto es 1. Por lo tanto, tenemos que es igual a 32 32 veces 0 más i. Es decir, i por 32. Lo ponemos así, 32 por i. Esta es la solución de la potencia 1 más i elevado a 10. Aquí acabamos este ejercicio de potenciación de números complejos. y 3 y 4 Gracias.